Ordena, luego espera. Parte 3 Continuación Ahora, permitidme compartir con vos una historia. La dama, está aquí, esta noche. Esta es la madre. Ella dijo, nuestro hijo hablaba, hablaba, y hablaba. De que quería tener, una mini bicicleta. Su padre, y yo, no queríamos que tuviera una mini bicicleta. Pero él, seguía hablando, y hablando, y hablando sobre eso. Entonces un día, yo pensé, voy a demostrarle. Le dije, dime Dugti, si tuvieras tu bicicleta, ¿dónde estaría ahora? Él dijo, en el garage. Ella dijo, está en el garage, ¿cierto? Allí está. Irás y la tomarás. ¿Y, dónde la usarías? Él dijo, la usaría, en la entrada de coches. Bueno, le dijo la madre a Dugti. No puedes hacer eso. Porque tenemos vecinos. Y ellos han dicho claramente. Que no tolerarán bicicletas en sus entradas. Su entrada de coches, están junto a las nuestras. Entonces, no lo permitirán. ¿En dónde más la usarías? La usaría en la calle, andaría en la calle. ¿Pero eso está permitido? Preguntó la madre. Dijo él, no lo sé. Anda. Llama a la policía. Y averigualo. Entonces él fue al teléfono. Llamó a la policía, y el policía dijo. No. No tienes permitido, manejar una bicicleta, en la calle. De acuerdo. ¿Dónde más la usarías? En el estacionamiento, de la compañía May. Tiene un enorme estacionamiento, iría y la usaría allí. Tenés que tener permiso. Muy bien, andá y llamá a la compañía May, y pedí permiso. Entonces, él fue al teléfono, llamó a la compañía May, y ellos dijeron. No, nosotros estamos abiertos, siete días a la semana, entonces no podemos permitir una bicicleta en nuestro estacionamiento, porque debemos usarlo para nuestros clientes, los siete días de la semana. Entonces, cuando él recibió eso, se fue cabizbajo a su habitación, por media hora. Y cuando salió dijo. He tomado una decisión, realmente, no quiero ninguna bicicleta. Y entonces la madre dijo. ¿Sabes? ¿Cuántas veces hice lo mismo? Pensaba, realmente quiero esto. Y luego me preguntaba, ¿qué haría con esto, después de que lo tuviera? Lo tengo que saber. ¿Qué voy a hacer con eso? Y descubrí, que no lo quería para nada. ¿Puedo decirte? Habiendo vivido en un departamento, en la ciudad de Nueva York, por 14 años. El último departamento que tuvimos antes de mudarnos aquí. Vivimos casi 14 años en ese departamento. Era uno de siete habitaciones. Un duplex. No tenía idea, la cantidad de basura, que acumulamos durante esos 14 años. Llamamos a nuestras cuñadas, las dos hermanas de Bill, y a su tía y les dijimos. Llévense todas estas cosas. Tomaron un tercio de nuestros muebles. Lo que nos llevaron ellas, llamamos a la iglesia. Y dijimos, envíen su camioneta y lleven lo que hay, para su tienda de segunda mano. Nos deshicimos de un tercio de lo que habíamos acumulado. Cuando llegamos acá me arrepentí de no haber dado el 50% dos tercios. Cuando llegamos acá, no podía encontrar lugar para mis libros. Regalé casi 400 libros, que pensé que, ya no los necesitaría. Ya los había leído, eran parte de mi crecimiento. Como un hombre crece en este mundo, él está creciendo de un dios de tradición a un dios de experiencia, entonces, estos eran parte de mi crecimiento en el dios de tradición. Y aún así los conservaba. Tal vez alguien pueda usarlos, entonces se los di a un amigo que vive aquí, alrededor de 400 libros, y le di a otros 50 libros, y todo esto, y aún así tenía tantos libros. Tú creces, y creces, y creces, y creces, y creces, y todas estas cosas que nosotros acumulamos y acumulamos y acumulamos por 14 años. Nosotros las acumulamos. Donde las mantuvimos, realmente no lo sé. Debajo de la cama, debajo de esto. Por todos lados. Y finalmente llegó el día de mudarse. Es por eso, para no cargar a mi esposa, espero irme primero. Que ella, tendrá el placer de casarse con lo que tenemos ahora, porque yo no podría enfrentarlo, realmente. La idea de todo lo que acumule. Hemos estado en el departamento actual por 10 años. Y sabiendo lo que pasó después de 14 años, me desespero cuando pienso lo que, eventualmente tendrá lugar cuando nos mudemos, como todos debemos mudarnos en este mundo. Entonces, la madre de Rusty, tenía razón en dar esta pequeña lección, la cual ella había aprendido antes. Lo quiero tanto tanto, pero, si realmente lo tuviera, entonces, ¿dónde estaría ahora? Entonces ella llega a la conclusión, de que realmente no lo quería para nada. Ellos deben tenerlo. Yo tengo una cuñada. Ella es viuda, mi hermano Lorenz murió. Ella siempre tiene que tener lo más grande de todo en la familia. Mi hermana, que bien podría permitirse todo, en este mundo, porque ella realmente es la más rica de todos, porque todos sus hermanos, se aseguran, de que ella todo lo que hizo, y ellos invierten por ella, pero ella, tiene un hermoso collar de perlas. No. Esta cuñada tiene que tener un collar de perlas más grande, algo fantástico. Bien, aretes de diamantes pequeños. Ella tiene que tener la cosa más grande en el mundo. Ella no podría ir a su propio marido, a que le perforase sus orejas. Los quería perforados, entonces ella, podría cargar estas cosas grandes en sus lóbulos. Entonces, fue a su hermano, que además es doctor, y desafortunadamente, le hace el agujero demasiado bajo. Estas cosas eran tan grandes, que la empujaban hacia abajo. Podían no ser los mejores diamantes del mundo, porque no puedes tener diamantes tan grandes, y pagar solo 8 mil dólares por ellos. Porque los dos aros costaron 8 mil dólares. Bueno, tú no puedes tener 8 mil dólares en diamantes tan grandes, y que sean buenos diamantes. Ella no sabe eso, entonces ella no puede usarlos. ¿Dónde están? En una caja fuerte. Pero ella tenía que tener la cosa más grande del mundo. Si ella solo supiera la historia que mi amiga sabe esta noche. Si los tuviera, ¿dónde estarían? ¿En mis propias orejas? Sí, es por eso que los compre. ¿Serían confortables? Ella nunca pensó en eso. Ella nunca pensó en estas enormes cosas tirando de su lóbulo. ¿Qué tan buenos son? Si yo fuera ella, los regalaría. Se los daría a alguien que quisiera tener este sinsentido. Pero no, ella no puede deshacerse de nada. Eso lo sé. Ahora, ella está viajando alrededor del mundo, y todas sus cosas están en un almacén en barbados. Más oro del que necesitaría para abrir una joyería. Más juegos de platos de los que necesarias para alimentar a mil sin tener que pedir un plato prestado. Ella tiene que tener más y más. Esto es lo que uno consigue sin pensarlo. Si lo tuviera, ¿qué haría? Te diré una muy simple técnica. Establece toda tu mente, en lo que te he estado diciendo, noche tras noche, en la gracia, que está viniendo hacia ti. Lo que significa que vas a despertar. Cuando despiertas, eres el dueño del mundo. No tienes una pequeña cabaña. El mundo es tuyo. Porque el mundo es de Dios, y tú eres Dios cuando despiertas. Todo el vasto mundo es del Señor. Y tú eres el Señor. No puedes separar la realidad, de que es el hombre el creador del universo. Tú eres uno. Establece tu esperanza, completamente, en esta gracia que está viniendo a ti, en el desenvolvimiento, de Jesucristo dentro tuyo. Porque Jesucristo, es Dios despierto. Cuando despierta, Él despierta en ti, como tú, no como otro. Todo el vasto mundo es tuyo, y lo ves a través de ojos totalmente diferentes. Ves todo diferente. Una belleza como ninguna, mirando solo a través de los ojos mortales, que podrías concebir. Cuando vayas a casa, trata de recordar lo que te dije, y cuando leas las Escrituras, es todo acerca de ti. Cuando leas. Oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos la arcilla. Tú eres nuestro alfarero, somos el trabajo de tu mano. Recuerda que estos tres términos son intercambiables. Imaginación el Padre el Señor. Son términos intercambiables. Bajaré al alfarero, porque al alfarero, lo acabo de descubrir. Es mi propia imaginación. Me quedaré quieto y sabré, en mi propia imaginación, mira, que hice este día. Que imaginé. Y si lo que imaginé este día está estropeado, no es lo que quiero hacer real en mi mundo. No lo descartes. Arréglalo, rehazlo en otra vasija, como te parezca bien hacerlo. No puedes descartar a nadie, solo rehacerlo en una vasija completamente diferente, como a ti te parezca bien hacerlo. Y si uno no lo acepta, pasa. Está perfectamente bien. Eventualmente ellos despertarán. Y cuando despiertan, ellos son nuestros hermanos. Y esperaremos por toda la eternidad. Sí. Toma toda la eternidad alguno para volver, porque aún estamos incompletos y solo uno está perdido. Y ninguno puede perderse, porque el Señor, está hecho de todos nosotros. Él no tiene ningún ser sin nosotros. Somos miembros del cuerpo divino. Todos nosotros. Y compartimos en esa naturaleza divina. El mismo, poder, creativo. Y puedo decirte, cuando eres vestido en esta vestimenta, a la que renuncias, donde sea que vayas, es perfecto, automáticamente perfecto. No debes levantar un dedo para que así sea. Es perfecto, porque eres vestido en tu cuerpo glorificado. Entonces, esta noche, habita en quien realmente eres y no te vuelvas ni a derecha ni a izquierda. No quemes incienso a ningún falso Dios. Comulga en tu propio corazón, sobre tu propia cama, y permanece en silencio. ¿Cómo sería si fuera verdad? ¿Puedes responder eso? Sí. ¿Puedes responder eso? Eso es lo que fue dicho, en la primera epístola de Juan. El capítulo 5, versículo 15. Sí. Sabemos que él nos escucha, en lo que sea que le pidamos, sabemos que hemos obtenido la respuesta hecha de él. ¿Qué promesa? Sí. Sabemos que él escucha. Bueno, ese es del que se habla. ¿Puedo creer en lo que acabo de imaginar? ¿Puedo? Entonces, debo saber, ahora si yo estoy poniendo mi confianza en él, que es mi imaginación. Pues entonces, sabré que lo he obtenido. Ya fue hecho. Espera por él. Está hecho. Como un envío. Tengo completa confianza en un envío si lo he ordenado. Entonces, tú ordenas, y luego esperas. Puede venir con parsimonia, puede venir por expreso. Puede venir por carga aérea. Vendrá. La visión está madurando, y si te parece que tarda mucho, espera, porque de seguro, llegará. Habakkuk, capítulo 2, versículo 3. Ahora. Entremos en el silencio.